Hola, mis amados hermanos de España. Qué alegría poder estar con ustedes en una ocasión tan especial. Reciban un saludo muy cariñoso, afectuoso de parte de sus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Saludo a los pastores y también a los programadores, locutores y todos los servidores de Radio Televisión Vida. También a los pastores allá en España, especialmente en Murcia y los pueblos vecinos. Estamos celebrando el aniversario número 25 de nuestro Ministerio de Radio Televisión Vida. Dios ha sido muy, muy generoso, muy bueno. Bueno, hay una historia de 25 años de fidelidad de parte del Señor. Como siempre digo a los hermanos cuando celebramos fiestas a Dios, aniversarios, les digo que no celebramos fechas, celebramos obras. Celebramos maravillas de Dios. Dios es fiel. Él, el que nos llamó, respalda su obra y Él nos prometió estar con nosotros siempre. Después de recorrer 25 años con nosotros, hoy tenemos una palabra de tributo, de gloria, de reconocimiento a nuestro Dios por su amor para con nosotros. Y eso es lo que celebramos, las obras del Señor. Hoy levantamos en adoración y en reconocimiento como el profeta Samuel, la piedra, ebenezer. Y decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nada tememos al futuro. En nada tememos al futuro porque el que ha estado con nosotros hasta aquí, hasta ahora, estará también con nosotros en los años que nos restan hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese camino que hemos recorrido, naturalmente hemos sufrido adversidades, penurias, situaciones difíciles, desafíos. Pero en toda circunstancia, Dios ha metido su mano todopoderosa, ha escuchado nuestras oraciones. Así que con regocijo indecible, glorioso, elevamos una adoración de corazón al Señor nuestro Dios. Unimos nuestras voces todos juntos y con nuestros hermanos ángeles y los que habitan en los cielos para decir gracias, sean dadas a Dios por sus dones inefables, por su amor, su fidelidad para con nosotros en Cristo Jesús y su compañerismo con nosotros en el ministerio. Gracias a Dios por ese llamado precioso. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos pioneros de este ministerio que sembraron con lágrimas, y nos dieron un legado, como el pastor Fernando Vergara, Ana y aquellos hermanos que muchos no están ya con nosotros, pero que están en la memoria del Señor porque sembraron con sacrificio, con abnegación, y todo lo que vemos es obra de Dios, pero también de la fidelidad de aquellos que creyeron al Señor. Cada vez que celebramos un aniversario hay algo que experimentamos, hay una sensación espiritual profunda de gratitud y de reconocimiento a nuestro Dios. Yo me siento muy, muy honrado de ser parte de esa historia y también recibo la honra de ser reconocido como padre de este ministerio. Me siento muy, muy halagado. Bendigo al Señor por su misericordia. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos solamente a la gracia de Dios. No tenemos nada por qué jactarnos. Dios es bueno. Él lo hace todo. Él lo da todo. En fin, no hay nada, ningún logro que se le pueda atribuir al hombre. Nadie es fuerte por su propia fuerza y todo recurso humano es nulo y vano si Dios no lo bendice o lo respalda. Hacemos las obras de Dios con el corazón de Dios para la gloria de Dios. Me siento muy honrado de ser mensajero de Dios en una ocasión tan especial como esta y en estas circunstancias que vivimos de esta pandemia. Dios es bueno y he estado en oración pidiéndole a Dios que me dé un mensaje para esta ocasión para ustedes. Dios sabe todas las cosas. Yo cuando predico no me pongo a pensar cuál es la necesidad en que yo puedo aportar. Cuando yo estaba en el seminario y estudié homilética, el arte de la predicación, me enseñaron que si yo quería ser un predicador ameno y apelar a la gente y tener la atención del auditorio, era necesario que yo predicara mensajes que pudieran satisfacer necesidades. Y en aquellos tiempos cuando no andaba en el espíritu, yo me preguntaba cuáles serían las necesidades de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Pero me di cuenta que yo no era el Espíritu Santo para conocer las necesidades del pueblo de Dios. Desde que ando en el espíritu oro y predico lo que Dios me da, lo que entiendo que es lo que el espíritu quiere. Y eso es justamente lo que hice en esta ocasión. Así que este mensaje no lo estoy predicando porque yo tengo una idea preconcebida o porque quiero alcanzar esto. No, simplemente oré al Señor y me dirigió hacia esta porción bíblica. Y creo que en un momento tan importante como el que vivimos y también después de haber recorrido un camino de 25 años, yo creo que esta reflexión está muy de acuerdo con el propósito de Dios. No es nada que sea nuevo, pero es algo que es importante para Dios. Y que son principios que Dios nos ha enseñado en la vida del reino y que Dios quiere que no lo olvidemos. La porción bíblica que el Señor me dio se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28. Voy a tener que leer el capítulo completo para sustraer las enseñanzas. Es un pasaje relativamente muy conocido. Dice así, Primera de Crónicas 28.1. Reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y dice el versículo 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Más Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Dice el versículo 5, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sienta en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en ese día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, dice el versículo 8, congregación de Jehová, en los oídos de nuestro Dios, guardad en querer todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, dice el versículo 9, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, más si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la palabra de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Versículo 14 dice, Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Dice el verso 19 Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, Dios mío, estará contigo y él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Y en el capítulo 29, él reúne, dice allí, habla a todo el pueblo de la elección de Salomón y repite algo, pero me importa esto por lo que voy a decir después. Él dice en el versículo 2, 29, 2, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, de toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, 29, 3, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, oro de ofiris y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces ahí continúa diciendo que los príncipes y líderes todos dieron ofrendas en abundancia. Esto es necesario, era necesario que yo compartiera con ustedes, mis amados, toda la lectura para poder sustraer la enseñanza. Ya van a ver por qué leí todo, porque voy a depender de mis notas. La verdad que me gusta predicar guiándome por la espontaneidad, creo que fluyo mejor, pero cuando estaba orando a Dios y el Señor me dio esta porción bíblica, mientras estudiaba, vi que el Señor me dictaba. Ustedes me conocen como predicador y saben que hay ocasiones donde leo los pensamientos que Dios me da y no me quiero arriesgar a decir esto con mis palabras para que no se pierda el dictado de Dios. Así que de esa manera también ahorro tiempo. Yo tengo aquí mis notas con relación a esta lectura y vamos a ir aplicando donde comienza la aplicación, comienza el sermón. Digo aquí, cuando David entregó el reino a su hijo Salomón, le entregó todas las cosas para edificar el templo de Jehová. Le dejó la encomienda, los planos, el diseño, los materiales, los maestros y expertos en la obra de construcción, todos los recursos de construcción. Además, todo el personal para el culto de Dios. Todas las cosas. Era un momento de transición. David estaba anciano, viejo. Posiblemente ya tenía los 40 años que reinó. Y él ahora era un momento de sucesión. Dios le dio la gracia a David de ver a Salomón sentarse en el trono estando él vivo. Generalmente, a menos que el rey no estuviera, no tuviera enfermo, el heredero no reinaba. Pero David no estaba enfermo de muerte, pero estaba viejo. Llegó el momento, él ungió a Salomón como rey y le está entregando el trono, pero más que eso, le está encomendando una obra de Dios. Y justamente van a entender después el mensaje de Dios. Esto quizás aparentemente no tiene nada que ver con nuestro aniversario, pero van a ver la enseñanza que Dios nos da. Miren ustedes, David proveyó todo, absolutamente todo. Todos los medios, todos los materiales, todo el personal, todos los maestros de construcción, en fin, no faltaba nada. Dios dio a Salomón no solamente reino, sino que facilitó todas las cosas para el gran proyecto de la construcción del templo del Señor. Y dice aquí también que Salomón pidió y comprometió a sus príncipes y líderes para que ayudasen a Salomón porque era joven y tierno. En el 29.1 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Él comprometió a los líderes porque Salomón era tierno, era inexperto e iba no solamente a recibir un reino que no era simplemente un reino, era un imperio porque muchos pueblos fueron sometidos por David. Así que Salomón heredaba un imperio pero era joven, era muy tierno, eso explica por qué él más adelante pide a Dios sabiduría sobre todo. Ahora, seguimos con el mensaje David instó a sus príncipes y líderes y al pueblo a ofrendar para el santo proyecto o propósito santo de Dios. La provisión fue abundante en extremo en exceso David se aseguró que no faltara nada. de esa manera facilitó a Salomón su hijo el trabajo como todo un padre. Todo estaba provisto pero faltaba lo más importante un corazón y un espíritu conforme al corazón de Dios. Por eso David quien conocía a Dios amonestó a Salomón hacerlo de Dios de acuerdo a Dios y en armonía con su corazón. Noten ustedes lo que dice en el capítulo 28 en el 9 y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Por favor atención y tú se dirige directamente a Salomón y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás más si lo dejares él te desechará para siempre. Dice el versículo 10 mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques la casa para el santuario esfuérzate y hazla y ahora en el versículo 20 dice y dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Jehová Dios mi Dios estará contigo y él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Oigan el consejo y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sirvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En el versículo anterior habla a los líderes y también incluye a Salomón dice ahora pues ante los ojos de todo Israel está llamando está llamando a Israel como testigo a la nación congregación de Jehová y en oídos de Dios llama al pueblo a la congregación y a Dios como testigos y dice guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente y entonces se dirige a Salomón con el consejo de que sirva a Dios con un corazón perfecto con ánimo voluntario porque Dios escudriña el corazón David proveyó materiales personal y todo lo necesario para lograr el propósito de Dios el proyecto santo de Dios pero hay algo que David no podía proveer y era darle un corazón idóneo a su hijo Salomón esto no lo podía hacer él pero van a ver en los pensamientos que el Señor nos da que los medios los materiales para realizar una obra de Dios se se convierten en nada si no tenemos un corazón que esté en armonía con el carácter de Dios sigo diciendo digo acá además oró al Señor que le dé a Salomón no tanto capacidad para hacer la obra sino corazón para realizarla de acuerdo a Dios él no podía darle a Salomón ese corazón David era el hombre llamado el hombre con el corazón de Dios posiblemente el hombre más débil de toda la Biblia hay personas que me han dicho pastor cuál es la persona que usted más admira en la Biblia la verdad que tengo gran respeto por Moisés por Samuel por Daniel y por otros hombres de Dios por Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento pero profundamente la persona que más me apela es David David era un hombre flaco débil muchas veces torpe cometió insensatez en muchas ocasiones pero el corazón de David la manera como David amaba a Dios respetaba a Dios como se sabía humillar como reconocía a Dios como se sometía al castigo de Dios a la disciplina de Dios es algo que el que es espiritual el que ha caminado con Dios se siente atraído y ministrado por ese corazón de David y David sabía que en nuestro servicio a Dios no hay nada más importante que el corazón podemos tener dones espirituales capacidades ungidas recursos podemos ser hábiles diestros podemos hacer proezas maravillas tener éxito en lo que hacemos para Dios pero si nuestro corazón no es afín no es un corazón de acuerdo al de Dios y si no hacemos las cosas de Dios con el espíritu de Dios con el con el pensamiento de Dios y de acuerdo a Dios todo se vuelve inútil y vano y eso es lo que lo que lo que enseño a continuación David no podía darle ese corazón a Salomón pero oró a Dios para que Dios le diera a Salomón ese corazón y miren ustedes en el capítulo 29 los versículos los versículos del 18 al 20 capítulo 29 de primera de crónicas los versículos los versículos 18 al 20 el ora y dice Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos David había dado había proviso todos los materiales todo el personal había organizado a los levitas tenía todo preparado como todo un padre la herencia no solamente era de reino David tomó de corazón asumió la responsabilidad dice ya que yo no pude hacer ese proyecto para Dios Dios y Dios determinó que fuera mi hijo como él es joven y tierno yo voy a proveer todas las cosas y él comprometió a los líderes no solamente a los líderes en el aspecto en el aspecto civil sino religioso también a los levitas y a todo el pueblo hizo un llamado a todo el pueblo para que respaldasen a Salomón para llevar a cabo el proyecto de Dios la construcción de ese de ese edificio David entendía mis amados que si no tenemos corazón no serviremos a Dios al punto de agradarle no llegaremos a tener su aprobación en lo que hacemos tengo aquí en mis notas creo que son pensamientos de Dios dice el padre entendido no solo deja como herencias recursos por ejemplo edificios equipos dinero personal adiestrado para el servicio instrucciones encomiendas etcétera sino sino un testimonio de integridad y fidelidad pero sobre todo la enseñanza y el compromiso de hacer todo en conformidad al corazón de Dios y de su reino después de recorrer un camino de 25 años en este propósito de Dios mirando mirando y viendo el perfil del hombre que Dios eligió para este propósito mi queridísimo Fernando Vergara a quien yo amé y respeté tanto hombre celoso un hombre apasionado un hombre que salió de donde Dios lo sacó por causa de la vida del espíritu y cuando se le predicó la vida del reino abrazó el mensaje con todo su corazón con un celo no común de tal manera que fue mal interpretado muchas veces porque el celo era demasiado yo pude leer el corazón de este hombre ustedes aquellos que trabajaron cerca desde el principio y lo vieron echar el cimiento de la casa de Dios y lo vieron luchar todos estos años para llevar a cabo esa visión de Dios pues ustedes vieron el corazón de él posiblemente como David como yo y como todos los hombres de Dios cometió errores claro no hay nadie ella ha servido a Dios que no haya cometido errores podemos ver los errores también de Saulo de Tarso y de todos los hombres de Dios pero Dios no mira nuestros errores Dios mira el corazón sobre todas las cosas el Dios que nos dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón del mal a la vida ese Dios que no cuenta los corazones sino que pesa los corazones ese Dios que eligió a Fernando Vergara le puso a sentir en su corazón de abrazar la vida del rey de entender que hay una sola manera de hacer las cosas para agradar a Dios y es vivir en la obediencia del Señor de acuerdo al diseño divino entonces tengo aquí en mis notas voy a repetir ese pensamiento el Padre entendido no solo deja como herencia recursos por ejemplo edificios equipos dinero personal adiestrado para el servicio instrucciones encomiendas etcétera sino un testimonio de integridad y fidelidad pero sobre todo la enseñanza y el compromiso de hacer todo en conformidad al corazón de Dios y de su reino eso fue eso es lo que Dios nos ha enseñado en estos 25 años y que el Espíritu ha puesto en mi corazón como Padre compartir con ustedes ahora y que no fue que yo me puse a buscar cuál sería el tema Dios es testigo que inmediatamente me senté me dirigió a esta porción bíblica para sustraer esta enseñanza tan importante porque no sé cuántos años nos restan de camino pero 25 años es suficiente para aprender de Dios si miramos hacia atrás la manera como Dios nos ha guiado mis amados creo que tenemos suficiente información como para saber cuál es la voluntad de Dios cuáles son sus prioridades y Dios van a ver lo que es importante para Él Él lo enfatiza Él lo requiere Él lo demanda y muchas veces con severidad bienaventurados los que entienden que para Dios lo importante no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos y para quién lo hacemos sírvele a Dios con un corazón íntegro y perfecto y con ánimo voluntario porque Dios escudriñe el corazón más adelante me voy a detener en ese consejo ahora estoy sustrayendo la enseñanza importante y es que para Dios no hay nada que sea más relevante que el corazón el fracaso histórico de la iglesia en el ministerio cristiano ha sido creer que posee que si poseemos los medios para hacer el propósito de Dios tenemos el éxito asegurado eso ha creído la iglesia de siempre más a la iglesia de hoy por esa causa todo esfuerzo y énfasis lo hemos concentrado en adquirir los recursos para llevar a cabo la obra pero casi siempre ignorando y descuidando lo más importante que es hacer todo de acuerdo a la voluntad del Señor y con el espíritu de su carácter y la integridad de su corazón si yo puedo definir el fracaso de la iglesia en su servicio es este la iglesia se ha empeñado en tener éxito no importa cómo logre ese éxito y en este aspecto la iglesia históricamente ha tenido éxito la iglesia de Roma es un imperio la iglesia de Lutero Luterana está en el mundo entero y perdonen que mencione los nombres porque la iglesia es una sola yo no estoy hablando de mis hermanos para criticarlo estoy hablando del proceso histórico de la iglesia la iglesia católica la iglesia reformada la iglesia luterana la iglesia metodista la iglesia todas las iglesias pentecostales todas las iglesias de Cristo han tenido éxito en hacer grandes empresas tenemos universidades instituciones médicas escuelas tenemos infraestructuras edificios sorprendentes si eso es éxito la iglesia ha sido sumamente exitosa exitosa pero mis amados lo que determina el éxito es la aprobación de Dios escuchen esto que es importante sin restar importancia a los medios y los recursos que tenemos para realizar los proyectos de Dios tenemos que decir que los mismos se reducen a nada si el corazón nuestro es distinto al de Dios en otras palabras sin restar importancia a los medios porque no estamos en contra de los medios y los recursos porque como haremos la obra de Dios en los recursos estoy diciendo que los recursos los medios no son suficientes y es más se pueden cometer un estorbo si el corazón nuestro no está de acuerdo o en armonía con el corazón de Dios entonces como digo aquí sin restar importancia a los medios o los recursos tenemos que decir que todo se reduce a nada si el corazón nuestro era distinto al de Dios lo de Dios solo tiene éxito si se realiza inconformidad con su naturaleza y con su carácter solo lo que es como Dios agrada a Dios lo que no es como Dios no va a agradar a Dios lo que determina que una obra sea de Dios no es que sea terminada con éxito y excelencia sino que cuente con su aprobación y agrado no es el resultado no es el éxito no es como digo ahí la excelencia en lo que hacemos aunque Dios requiere excelencia sino el espíritu y la motivación con el cual hacemos hacemos las cosas por eso le dice David a su hijo Salomón sirve a Jehová con corazón perfecto y con ánimo voluntario sin ninguna motivación falsa corazón puro y santo delante de Dios Dios solo reclama como suyo lo que cuenta con el sello de su identidad voy a repetir ese pensamiento Dios solo reclama como suyo lo que lo que cuenta con el sello de su identidad si algo no tiene el sello de su identidad que es su carácter no tiene la aprobación de Dios porque no agrada a Dios existen en la iglesia y en el ministerio una cantidad innumerable de obras proyectos y causas con el nombre de Dios pero que carecen de su aprobación porque no fueron hechas en Dios con Dios y para Dios cada día lo vemos años pasamos años recolectando dinero haciendo recursos para proyectos grandes pero nos olvidamos que aún teniendo éxito hemos fracasado si Dios no está contento que yo dije aún teniendo éxito hemos fracasado si no hemos agrado a Dios si esa obra no es voluntad de Dios y si no si no ha sido hecha con un corazón recto y perfecto si queremos que el Señor celebre con nosotros en nuestras fiestas y aniversarios debemos celebrar sólo las obras que fueron hechas en Dios con Dios y para Dios Dios no va a celebrar con nosotros si nuestras obras no fueron hechas en Dios con Dios y para Dios no va a celebrar podemos celebrar nosotros brincar saltar festejar pero Dios no va a estar contento va a estar en un rincón allá sí que va a estar presente si queremos ver sonreír al Señor tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos para Dios lo hacemos con un corazón recto un corazón íntegro corazón completo corazón puro con ánimo voluntario con alegría con gozo con una santa motivación no buscando lo nuestro sino lo que es de Cristo en el ministerio cristiano el fracaso no se define como ausencia de éxito sino como ausencia del Señor oigan bien este pensamiento que Dios me dio en el ministerio cristiano el fracaso no se define como ausencia de éxito sino como ausencia de Dios cuántos proyectos que realizamos estoy hablando en la iglesia en el ministerio de la iglesia tienen éxito obras que son plausibles son admirables pero Dios ni mira para allá entonces repito lo que define el éxito no es o sea el fracaso no es la ausencia de éxito sino la ausencia de Dios en ese proyecto Dios no está porque porque el corazón de aquellos que hacen que hacen esa obra en ese corazón no está Dios y ese corazón no tiene el sentir el corazón de Dios lo mismo que Dios requiere atención de un adorador lo mismo que Dios requiere de un adorador es lo que Dios demanda de un servidor en el área que sea del ministerio por ejemplo Dios exige a los adoradores lo siguiente la Biblia dice en los íntegros es hermosa la alabanza así que Dios requiere que los adoradores sean íntegros si queremos que una ofrenda de adoración suba al cielo el que dedique Dios mira el corazón y luego mira al adorador como hemos aprendido y para Dios la integridad de corazón la piedad del que adora es lo más importante la ofrenda es una dádiva de tributo es simplemente la expresión del corazón por eso Dios mira el corazón a veces la ofrenda armoniza con el sentir del corazón y el carácter de esa vida el salmo 24 3 y 4 dice quien subirá al monte de Jehová y quien estará en el lugar santo y la respuesta divina es el limpio de mano y el puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño eso es lo que Dios requiere de un adorador pero no requiere algo diferente de un siervo en su servicio por ejemplo yo siempre me he preguntado ahí en el versículo 3 del capítulo 28 3 28 dice hoy en este mensaje Dios me dio una respuesta en el contexto de lo que estoy estudiando 28 3 dice lo siguiente David dice que él dice más Dios me dijo tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre bueno quizás ustedes tenían una respuesta para esto pero yo siempre yo siempre inquirí cuestioné y dije pero ¿por qué Dios no permitió a David construir el templo por esa razón las guerras eran necesarias en el caso de David porque si si David no peleaba las guerras de Dios porque al ejército de David se llamaba el ejército de Jehová y Jehová peleaba con David porque David llevaba a Dios a la guerra por eso los salmos los salmos expresan lo que era Dios para David con relación a los enemigos a los adversarios así que Israel para poder subsistir como nación tenía que pelear y someter si no sometía a los pueblos vecinos esos pueblos iban a someter a Israel así que las guerras eran necesarias eran importantes representaban respaldo de Dios entonces porque Dios le dice a David no puedes construirme el templo porque tú has derramado mucha sangre bueno justamente porque él lo dijo ahí en el contexto de lo que estamos estudiando porque aunque esas guerras eran necesarias y aunque Dios respaldó a David en esas guerras y peleó a favor de Israel pero eso lo hizo Dios en su soberanía pero Dios no es un Dios de sangre Dios yo no quiero la muerte del impío Dios es un Dios de paz y eso es lo que el contexto dice dice él Salomón lo va a hacer porque Salomón es un hombre de paz de hecho la palabra Salomón eso es lo que significa paz Shalom Salomón eso es lo que significa y Dios le entregó un imperio donde todas las naciones eran tributarias estaban sometidas y él no tuvo que pelear para poder concentrarse en el proyecto de la construcción del templo fue un tiempo de esplendor y de gloria pero yo aprendo mis amados que derramar sangre descalificaba a David para realizar un proyecto tan santo como construir una casa donde Dios iba a habitar que desde los días de Moisés Dios dijo a Israel cuando tú entres a la tierra prometida que yo te voy a dar no adores en los montes no adores en ningún lugar hasta que Jehová no elige el lugar así que por siglos Israel esperó hasta que Dios eligiera el lugar y del templo donde Dios iba a poner su nombre sus ojos y su corazón por David derramar sangre ya perdió la idoneidad perdió la capacidad delante de Dios se descalificó aunque peleaba las guerras de Dios aunque no no lo hizo por sí mismo lo hizo por mandato de Dios con guianza de Dios consultando a Dios pero derramó sangre ya por eso no no tenía manos limpias tenía manos manos comprometidas manos diríamos asesinas por eso no podía construir el proyecto de Dios y eso me ayuda a fortalecer el argumento de Dios en este mensaje solamente con manos limpias David decía cuando iba a entrar al santuario levantaré mis manos en inocencia haciendo alusión a la práctica de los sacerdotes cuando antes de entrar al lugar santo para 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 ministrar a Dios se lavaban las manos y los pies y David dice con manos limpias entrar al santuario después después de lavarme las manos así como al adorador Dios le exige manos limpias que son las obras pero corazón corazón limpio y manos limpias así también al que sirve no es yo ya hice esto para Dios yo lo hice para Dios no tú puedes y yo decir que hicimos esto para Dios pero Dios escudriña los corazones como dijo David a Salomón su hijo no sé si me comunico pero aún David expresa yo no soy idóneo porque yo derramé sangre esto es demasiado santo y eso me sirve de ilustración para ilustrar enfatizar lo que Dios nos quiere decir Dios requiere un corazón limpio y perfecto y con ánimo voluntario o sea sin ninguna mala intención hacerlo con alegría delante del Señor el Señor dijo a Salomón en los versículos 9 y 10 ya lo hemos leído le dijo tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre reconocelo en toda obra Dios tiene que ser reconocido la gloria la gloria el tributo no es para que hace la obra sino para el Dios que el Dios que se propuso en su corazón realizar eso y que nos eligió para llevar a cabo esa misión y tú hijo mío Salomón reconoce a Dios al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo entiende todo intento de los pensamientos lo entiende las cosas profundas no hay nada no hay nada oculto para él todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta dice si si tú lo buscares lo hallarás más si si lo dejares él te desechará para siempre mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario esfuérzate y hazla esfuérzate y hazla pero acuérdate con un corazón íntegro un corazón puro noten que Salomón fue elegido para este propósito indiscutiblemente la elección sea se hace vana e inútil si el escogido no posee un corazón perfecto y una motivación santa no vale nada la elección es un privilegio es una honra la escogencia de Dios todo aquel que fue elegido por Dios debe vivir humillado dando gracias a Dios como Pablo decía doy gracias al que me amó al que me fortificó a Cristo el Señor que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio no somos fieles pero Él nos eligió nos escogió se fijó en nosotros pero la elección que es tan honrosa se convierte en nada si nosotros no tenemos un corazón perfecto y una motivación santa nada vale la elección si poseemos todo lo necesario para llevar a cabo un propósito divino pero carecemos del carácter de Cristo nuestra elección dones espirituales talentos habilidades inteligencia recursos dinero etcétera todo se hace inservible si no hay corazón miren la importancia del corazón delante del Señor si lográramos realizar ese proyecto ministerial cualquiera que sea y lo termináramos con excelencia con la superior calidad aún con la aprobación más exigente pero si lo hicimos en un corazón perfecto y un ánimo voluntario lo cual se traduce en una motivación santa abnegada y desinteresada tal obra no agradará al Señor y por consiguiente será inútil e inservible todo esfuerzo realizado en su ejecución y todo recurso invertido tristemente será reducido a la nada ese es el mensaje de Dios y lo elige hoy después de 25 años de servicio Dios no nos está diciendo eso porque nosotros no hemos andado de acuerdo a ese corazón no no es por eso Dios no está aquí sacándonos en cara que hemos sido infieles eso no sino sino Dios recalca enfatiza nos requiere lo que es lo más importante lo más importante este es un momento trascendental para David ¿por qué? porque Dios Dios hizo un pacto con David Dios le prometió una casa firme un sacerdocio fiel un pacto de misericordia que la Biblia lo llama el pacto de las misericordias firmes y fieles a David ese pacto consistía en yo yo voy a tener un hijo tuyo en el trono de Israel para siempre ese era el pacto y dice si tus hijos son fieles yo estaré con ellos como se lo dijo David a Salomón si ellos son infieles yo los voy a tratar con disciplina y los voy a dotar con vara pero no voy a apartar de ellos mi misericordia pero siempre le hizo ver que era necesario tener un corazón puro servir a Dios en obediencia en sujeción a Dios reconociendo a Dios en todo lo que se hacía y esa era la condición para que Dios perpetuara el reino perpetuara la casa de David para que una obra se haga permanente y nosotros poder dejar el legado a las próximas generaciones David sirvió a su generación pero impactó a todas las generaciones que vinieron después de él David fue un referente cuando cuando terminaba cuando comenzaba o terminaba el reinado de uno de sus hijos en Judá la narrativa bíblica repite como un estribillo Asa o Ezequías o Josías o Sedequías cualquiera de los hijos de David dice y comenzó a reinar a tal edad e hizo lo recto delante de Dios como David su padre cuando no era así decía e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no caminó en el camino recto de su padre David David era el referente el referente y eso es lo que David dice aquí a Salomón Salomón a mí Dios me eligió como a ti me respaldó yo cometí errores pero me humillé delante de Dios pero yo amé a Dios yo fui obediente a Dios yo consultaba a Dios yo quería honrar a Dios yo vivía para él por eso David se quería asegurar que Salomón reinara como él con relación a honrar a Dios porque eso era lo que asegurara o aseguraba que Dios iba a cumplir la promesa de darle un reino o una dinastía para siempre es necesario conocer lo más lo más importante esto es lo más importante la fórmula todo ministro de Dios debe conocer esta fórmula porque es la fórmula más importante en el servicio de Dios y es esto fracaso es igual a desaprobación de Dios aprendamos esa axioma fracaso es igual a desaprobación de Dios esa es la fórmula fracaso es igual a desaprobación de Dios éxito es igual a aprobación divina tan sencillo como eso pero Dios no aprueba ninguna obra si el corazón no está motivado por la santidad la verdad la justicia y la pureza de Dios este mensaje yo lo titule lo que se hace y como se hace lo que se hace y como se hace es importante lo que hacemos pero más importante como lo hacemos si conocemos para quien lo hacemos y no y amamos aquel que nos eligió y nos llamó y para quien lo hacemos y como lo conocemos sabemos que el es puro y santo entonces eso nos va a facilitar a nosotros el como lo hacemos como hacer lo de Dios para lograr su aprobación eso es lo que aprendemos en el capítulo en el capítulo 28 leímos en primera de crónicas 28 1 al 10 y el versículo 20 pero no lo voy a leer porque yo lo leí la casa será firme y estable y confirmada si se obedece al Señor y se hace todo de acuerdo a su corazón y a su palabra queremos que nuestra obra permanezca entonces hagamos todo en conformidad al corazón de Dios mis amados yo me considero parte de vuestra historia yo estuve con ustedes desde el principio tengo muchos años caminando con ustedes y yo les amo y yo más que eso también yo tengo un profundo respeto por ustedes un gran amor y un gran respeto por ustedes porque yo veo que ustedes quieren agradar a Dios yo he aprendido de Dios a mirar el corazón aunque yo no lo puedo mirar pero Jesús dijo que por su fruto les conoceréis y yo veo el fruto cuando uno camina con una persona por muchos años no es difícil uno conocer su motivación porque de la abundancia del corazón habla la boca ustedes saben que siempre mi criterio acerca del pastor Fernando Vergara no ha cambiado porque Dios me mostró su corazón y yo vi que en ese celo que muchas veces no era entendido se escondía un deseo inmenso de de agradar a Dios de hacerlo mejor para Dios quizás quizás nosotros lo hubiéramos hubiéramos dicho yo lo hubiera hecho diferente yo no lo hubiera hecho así pero Dios mira mira el corazón conozco el corazón de los ministros que trabajan para Dios en el ministerio a los pies del rey conozco también a los que colaboran en la radio en la televisión en la parte técnica somos seres humanos pero yo sé que si Dios los ha traído hasta aquí a ustedes es porque Dios ha sentido cierto cierto agrado por ustedes y este mensaje Dios no lo está predicando como para cuestionar lo que ustedes hacen o presentar alguna duda no todo lo contrario Dios se para hoy delante de ustedes después de recorrer 25 años y Dios dice a cada uno de ustedes como habló a Salomón y me dice a mí hijo mío Salomón sirve a Jehová tu Dios con corazón perfecto corazón recto con ánimo voluntario porque Dios conoce los pensamientos del corazón y él escudriña los corazones como David decía escudriña me ensaya me pesa mi corazón mira a veces en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno David se quería asegurar que su motivación era correcta por eso decía hablando de sus errores líbrame de los que me son ocultos y en lo original dice líbrame de aquellos pecados por errores porque la ley la ley castigaba los pecados por alevosía porque Dios lo consideraba un desafío a Dios pero los pecados por hierros esos pecados por errores con con cierto con cierta expiación eran perdonados y David dice líbrame de los que me son ocultos o sea de los pecados por hierros o sea en otras palabras yo no quiero ni siquiera pecar por error ni siquiera por error quiero pecar líbrame de eso guárdame de que el orgullo no se enseñore de mi corazón que la iniquidad no se adueñe de mi vida cuando uno ama a Dios uno quiere vivir a ese nivel con transparencia delante del Señor es importante lo que hacemos claro que es importante es importante el don de Dios claro que lo es es importante la elección por supuesto los medios también tienen su relevancia pero nada vale nada todo se hace ineficaz inútil si el corazón no es puro y limpio porque Dios Dios no lo aprueba podemos aplaudir celebrar nosotros pero si Dios no está contento con lo que hacemos porque cuando Él ha pesado nuestros corazones no hemos dado el grado entonces lo que hacemos se convierte en fracaso aunque aunque en apariencia sea éxito queremos tener una casa firme y un sacerdocio fiel o sea en otras palabras que Dios en las próximas décadas siglos si Cristo no viene siga con este ministerio de radio televisión vida que Dios siga respaldando y siga logrando más cosas de acuerdo a su propósito es necesario mis amados que sigamos el consejo de la palabra de Dios miren lo que dice el versículo 7 28 7 dice dice David asimismo yo confirmaré tu reino para siempre le dijo Dios a David si él se esforzare está diciendo a Salomón si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día lo mismo que le dijo a David le dice a Salomón si tú obedeces a mi palabra con corazón puro yo estaré contigo y con los hijos tuyos después de ti y él David antes de hablar a Salomón hizo un llamado solemne a los líderes de Israel en el versículo 8 dice ahora pues ante los ojos de todo Israel le dice a los líderes y yo también hablo a los líderes del ministerio a los pies del rey mis consiervos amados y a todos los que colaboran voluntariamente como empleados del ministerio de comunicación de radio y televisión ahora pues ante los ojos de todo Israel congregación de Jehová habló a la iglesia de España y en oídos en oídos de nuestro Dios o sea teniendo a todos como testigos y sobre todo a Dios dice guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente ahí está la misma condición Dios no cambia Dios no cambia dice guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que seáis para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente Fernando nos dejó el ministerio ese fue ahora nosotros el pastor Juan Carlos y los demás ministros y yo también que soy parte tenemos que pasar la heredad a las próximas generaciones si Dios ha estado con nosotros 25 años si queremos que en los próximos 25 años por decir algo esté con nosotros y los que han de venir entonces hagamos las cosas que agradan a Dios vamos a guardar y a inquirir en los preceptos de Jehová esa palabra ese verbo ahí que está en imperativo guardad esa es la palabra el término hebreo es chamar que significa cercar alrededor como 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 un espinos o sea hacer un cerco de espinos ¿ve? rodear los preceptos de Jehová se puede traducir guardar cuidar atesorar custodiar vigilar velar seguir rodear algo guardarlo atesorarlo se guarda lo que es precioso guarda la palabra como la niña de tus ojos vigila la palabra de Dios pon tu atención en la palabra en la palabra del Señor dice inquirir inquirir esa palabra hebrea significa pisar o frecuentar por lo general se traduce seguir perseguir con búsqueda buscar preguntar consultar escudriñar averiguar indagar no tengo ustedes guardar inquirir son dos verbos muy expresivos con cuidado guardar como lo como el tesoro nuestro el tesoro nuestro nuestro mensaje la vida del reino nuestra encomienda es agradar a Dios cuando pregunten cuál es la visión del ministerio a los pies del rey hasta los niños deben responder agradar a Dios en nuestra misión cuál es el objetivo del ministerio de radio de radio y televisión vida vamos a responder agradar a Dios y para lograr agradar a Dios tenemos que tener un corazón limpio y puro y servir a Dios con sinceridad sin ninguna motivación equivocada no buscando lo nuestro con egoísmo con competencia sino con un espíritu humilde manso prefiriéndonos en honra a los unos a los otros como sirvió Jesús como sirvieron los como sirvieron los hombres de Dios así quiere Dios que nosotros sirvamos guardando inquiriendo y dice y dice y dice lo para qué para que poseáis la buena tierra y dejéis en herencia vuestros hijos o la dejéis como herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente escuchen este pensamiento para que poseáis la buena tierra primero la recibimos nosotros como en el caso de David pero para retenerla y pasarla como herencia a los hijos o sea a las próximas generaciones es necesario obedecer a la palabra de Dios David la recibió por gracia y elección la retuvo con un corazón puro y en obediencia a Dios guardando e inquiriendo la palabra de Dios y esa herencia fue guardada y preservada ahora se la está pasando a Salomón y le está diciendo Salomón Dios me eligió a mí y me y me y me exigió un corazón puro y obediencia a él y a la palabra y honra su nombre lo hice y he reinado por 40 años y Dios me ha entregado las naciones y aquí estoy pasándote el reino a ti para que Dios cumpla lo que dijo que me va a dar una casa firme yo debo yo debo decirte a ti reiterarte lo que Dios me exigió a mí para que tú hagas bien y tú honres a Dios y en tus manos el reino de Jehová prospere y tú puedas pasarlo a tu hijo con la misma encomienda y así sucesivamente hasta que llegue el Mesías ese era el deseo del corazón de Dios y de David y debe ser en este aniversario nuestro nuestro deseo porque porque Dios eligió esta palabra para nosotros en este momento nos está dando la clave nos está diciendo cómo seguir para que la obra nuestra la herencia sea perpetua la casa sea firme el sacerdocio sea fiel y Dios nos apruebe hoy mañana y siempre la herencia se recibe por gracia pero se retiene por obediencia se recibe por gracia pero se retiene con obediencia a la palabra de Dios y no es simplemente una condición lo que pasa es que si no seguimos la instrucción de la palabra no vamos a llegar al objetivo de Dios por eso es importante la obediencia porque la obediencia como enseño siempre facilita a Dios lograr lo que quiere no es simplemente una condición para conseguir un mérito delante de Dios no 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 es tanto que la obediencia es meritoria sino que es necesaria para agradar a Dios porque lo de Dios se hace de acuerdo a Dios en otras palabras usted no puede hacer una obra de Dios una obra de Dios que debe ser santa andando en impureza usted no puede hacer una obra de Dios con injusticia cuando Dios es justo usted no puede hacer una obra de Dios con odio y competencia cuando Dios es un Dios de amor y de perdón solamente haciendo las cosas como 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 es Dios Dios simplemente no se agrada cuando hacemos las cosas de acuerdo a él sino que es necesario porque así es Dios y así es su reino y Dios no sabe obrar de otra manera que 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 sino de acuerdo a su perfección repito la herencia se recibe por gracia y se retiene con a través de la obediencia a la palabra de Dios y se pasan nuestros hijos y a las próximas generaciones siendo fiel a esa misma palabra guardar e inquirir para que poseáis la tierra y y podáis pasarla a las próximas generaciones hemos recibido un legado tenemos que pasar ese legado a los que han de venir después si lo hacemos de acuerdo a este consejo vamos a alcanzar lo más importante tener a Dios contento y después facilitarle a Dios lo que lo que determinó hacer por eso nos eligió no nos eligió simplemente para llenarnos de gracia y de felicidad y de honra la gracia la gracia nos 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 distingue pero no fue dada para distinguirnos fue dada para con un propósito santo David recibió la herencia del reino por gracia y elección pero la red retuvo la promesa por la obediencia él sabía que el pacto de Dios con él aunque era de misericordia estaba condicionado a su lealtad a Dios y a su fidelidad a su palabra David lo entendió por eso requiere a Salomón y por eso dice hermanos míos pueblo mío los llamo como testigos y a Dios también y del consejo a todos pero yo quiero decirte que esto no es un asunto de David y esto no es un caso aislado esto es de siempre por ejemplo por ejemplo cuando muere Moisés y Dios elija Josué miren ustedes es un pasaje muy conocido también y que una vez compartí con ustedes este mensaje pero Dios lo repite hoy Dios dice aquí que murió murió Moisés siervo de Jehová y Dios habla a Josué y miren ustedes lo que Dios le dice a Josué dice en versículo 5 nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida dice versículo 6 esfuérzate y sé valiente 1.6 de Josué porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos y le dice cuál es el propósito Moisés mi siervo ha muerto ahora levántate porque tú fuiste elegido para introducir este pueblo en Canaán y establecerlo allí esfuérzate porque ese es el propósito le está diciendo cuál es el proyecto de su voluntad sacar a los cananeos y repartir la tierra a los hijos de Israel esa era la misión de Josué ahora dice versículo versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente escuchen para qué no esfuérzate y sé valiente como soldado para hacer la obra no dice esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien miren solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de obedecer para cuidar no esfuérzate para pelear no el propósito es conquistar vas a tener que pelear yo estaré contigo no es que que no se tenía que esforzar en esa misión pero esfuérzate primero en obedecer tú no vas a ganar tú no vas a vencer a los enemigos por tu propia fuerza yo no te voy no voy a ver un respaldo divino si yo no estoy contento no se van a hacer las cosas de acuerdo a lo humano no voy a depender del esfuerzo ni de la ni de la capacidad del hombre voy voy a hacer las cosas en conformidad a mi santidad y a mi carácter eso está por toda la Biblia ese requerimiento ese requerimiento le dice Pablo a Timoteo cuando en su segunda epístola cuando ya tiene una cita con la muerte en el último capítulo segunda de Timoteo capítulo 4 dice te requiero delante de Dios te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina hazlo de acuerdo a Dios hazlo de acuerdo a Dios porque el tiempo de mi partida está cercano he peleado a la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe como la guardó la fe agradando a Dios haciendo las cosas de Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios en capítulo 20 de los hechos cuando Pablo se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso y los los convoca en Mileto y les dice ustedes saben cómo he servido a Dios con lágrimas con humildad y lágrimas por tres años y medio no he cesado de predicar a ustedes ustedes saben que lo hice con ánimo voluntario ni el oro ni la plata de nadie he codiciado estas manos me han servido para suprir mis necesidades no he buscado nada sino la gloria de Cristo ahora yo me voy y ustedes no van a ver más mi rostro ustedes tienen que cuidar a las ovejas del Señor se van a levantar lobos rapaces entre ustedes que no van a tener a tener ninguna estima por el rebaño pero Pablo Pablo requiere de ellos que cuiden a las ovejas que hagan la obra del ministerio como él la realizó con abnegación sin ningún egoísmo no buscando nada personal con lágrimas y con humildad lo que hacemos para Dios es importante porque lo hacemos para Dios pero lo más importante es cómo lo hacemos escuchen amados Dios Dios habla y dice David quiso perpetuar la promesa pactada por eso aconseja y advierte a Salomón le requiere con cuidado y solemnidad que guarde la palabra de Dios e inquiera en sus preceptos porque sólo así su casa y su reino y el pacto tendrían perpetuidad solamente de esa manera que es aplicada a nosotros ya sabemos por eso el consejo de Dios en este aniversario reconoce al Dios de tus padres le dice sírvele con corazón perfecto corazón perfecto ahí es corazón completo esa palabra significa amigable significa entero significa íntegro significa perfecto en otras palabras perfecto es completo cabal esa es la palabra integridad cabal completo con alegría voluntario significa agradable complacido en hebreo amar complacer desear querer quiere decir hacer con con deseo cuando usted hace una cosa para para agradar a alguien que usted ama en este caso a Dios para complacer a Dios por amor a Dios para verlo feliz ánimo voluntario porque cuando uno hace algo para Dios como es para Dios todo el esfuerzo los dones los recursos deben estar empleados y dirigidos en una sola dirección lograr su contentamiento producir alegría en su corazón dos cosas para concluir todo lo que yo he dicho se puede resumir en dos cosas dos requerimientos de Dios dos cosas para recordar en este aniversario 25 para el ministerio a los pies del rey y el ministerio de comunicación radio y televisión vida estas son las dos cosas nuestro servicio a Dios y nuestro caminar con Dios en estas áreas en nuestro servicio a Dios y en nuestro caminar con Dios dos cosas número uno nuestro compromiso con Dios y con su palabra Dios Dios quiere reiterarnos enfatizarnos encomendarnos renovarnos en ese aspecto nuestro compromiso con la palabra guarda en quiere eso incluye la obediencia la subesión a Dios y lo segundo guardar el corazón en pureza e integridad para continuar agradando al Señor y de esa manera seguir siendo idóneos para llevar a cabo sus propósitos en su obra en otras palabras Dios quiere que cuidemos dos cosas su palabra y su corazón su palabra y su corazón en los próximos años y siempre si queremos agradar a Dios y poseer la heredad y dejársela a nuestros hijos cuidar la palabra de Dios guardarla inquirir y cuidar el corazón cuidar la palabra porque la palabra guardar es atesorar rodear con una berra de espinos como algo precioso como algo precioso y inquirir en ella escudriñar indagar perquirir pesquisar sumergirnos en ella guardar el corazón y usar la obediencia a la palabra y la motivación del corazón para hacer las cosas de Dios y Dios pueda agradarse con lo que hacemos y perpetuar su obra para en las próximas generaciones yo escribí aquí mis palabras finales para ustedes amados voy a leer lo que escribí así rapidito dije el señor eligió a su siervo Fernando Vergara y le dio una visión ministerial y le asignó un propósito para que lo realizara le reveló la vida del reino y él manifestó que era un hombre comprometido y convencido con un celo y una pasión poco común procuró llevar a cabo de esa manera la encomienda del señor eso lo caracterizó su celo y su pasión por Dios el señor bendijo su esfuerzo y respaldó su obra a la vista de todos están los logros de Dios los logros de su ministerio con gran sacrificio y esfuerzo sirvió al señor los proyectos de Dios se realizaron pagando un precio muy elevado primero el proceso largo y penoso con el cual se estableció la iglesia después la radio y finalmente la televisión los medios de comunicación han sido instrumentos muy efectivos para la evangelización y para la edificación del cuerpo de Cristo en España y en el resto del mundo durante 25 años la mano del señor ha hecho prosperar al ministerio de las iglesias a los pies del rey y también a radio televisión vida hoy me uno a todos ustedes hermanos porque yo también soy parte de este propósito y quiero elegir las mismas palabras de adoración del rey David en aquella ocasión así terminó David y yo también quiero terminar de esa manera en el capítulo 29 capítulo 29 de primera de crónicas voy a tomar la biblia y voy a leer estas palabras de adoración y me uno con ustedes en esta celebración en primera de crónicas capítulo 29 versículo 10 en adelante dice lo siguiente dice así mismo se alegró mucho el rey David yo también me alegro con ustedes y bendijo a Jehová delante de toda la congregación yo bendigo a Jehová delante de las congregaciones no solamente del ministerio a los pies del rey sino de todos los pastores de España y todos aquellos que son bendecidos edificados con el ministerio de de radio televisión vida dijo David y yo también lo digo bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria y la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre aleluya dígalo usted también conmigo ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo digo yo dice pastor Juan Carlos dice pastor Benjamín y los demás pastores quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de los recibidos de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenerizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia y yo voy a presentar la radio la televisión las iglesias y todo todo logro oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es todo es tuyo porque aunque David iba a construir Rosalomón un templo un templo material la iglesia es una casa espiritual como dice el apóstol el escritor del epístolo a los hebreos tal casa sois vosotros la iglesia es la casa de Dios y nosotros los ministros estamos trabajando con el Señor en la edificación de ese templo espiritual todos nosotros estoy aplicando espiritualmente versículo 16 oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es todo es tuyo yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones oigan bien yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová Dios y Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva esa es mi oración conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti esa es mi oración Dios y Abraham de Isaac y de Jacob o sea de Israel conserva perpetuamente óiganlo bien conserva preserva dale perpetuidad a nuestras vidas a nuestros corazones a nuestro legado llévanos hasta el final con el mismo corazón sirviéndote con la misma pureza que de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros que seamos la luz del mundo la sal de la tierra columna y baluarte de la verdad oh gloria a Dios que vivamos el propósito de nuestra elección voy a repetir Jehová Dios y Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo que Dios conserva esa voluntad en ti en mí en los ministros en todos nuestros hermanos que de una u otra manera participan del ministerio de radio televisión vida encamina su corazón a ti yo quiero que Dios encamine que preserve mi corazón en él y que lo encamine siempre hacia él guardado en él encaminado hacia él todo el tiempo esa es nuestra meta esa es nuestra oración no hay otra solamente esa que nuestros corazones sean guardados preservados en Dios y encaminados hacia Dios y lo mismo que oro por Salomón yo lo pido para para el pastor Juan Carlos y para los demás ministros así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos y dice más adelante que David se gozó con el pueblo oh gloria a Dios y yo me gozo con ustedes mis amados en este día Dios es bueno Dios es grande Dios nos ha traído hasta aquí esa oración que me ministra esta oración después de loar y glorificar el nombre de Dios como hizo David mis amados lo más importante es esta oración que Dios guarde nuestros corazones en él y que siempre lo encamine hacia él ese es nuestro todo dice que Dios lo conserve y lo guíe hacia él con perpetuidad o sea para siempre eso pido para ti y para cada ministro del ministerio a los pies del rey y también de radio televisión vida y de todos los hijos de Dios y todos los pastores de España gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo gracias sean dadas a Dios por su fidelidad yo los bendigo en el nombre de Jesús ya lloré con la palabra de David pero oro oro me uno a vuestro corazón que el Dios del cielo dé perpetuidad a vuestras obras que vuestras ofrendas y vuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y que en el nombre de Dios ustedes puedan hacer proezas maravillas que Dios se glorifique en grande en vuestras vidas y en vuestro ministerio que el sello del Dios vivo sea con ustedes los bendigo en el nombre del Señor de su palabra y de su pacto de corazón que Dios repito conserve nuestro corazón y lo guíe hacia él perpetuamente que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús feliz aniversario aleluya amén amén amén